¡Báile esta bandera! ¡Báile! ¡Vamos! ¡Mueve esta caña! ¡Mueve esta caña! Esa es la cosa de él, y yo usando el río dulce En el canal rico, para su casa No se va a ser papá, se va a ser viejo No se va como alcohol, no se va a vivir Callecita de tierra, que de tarde se apiega La avenida de Sales, la nombra de la estación Y de todo esto, mis partes de mi vida Se hallan la adolescencia, y bien primero Todos, a mi ciudad de la banda Por pica perfumadas, ven las arboladas Por pica perfumadas, por donde su pianta No hay ciudad de la banda No más, no hay remota Mi amor, yo no reclamo Muchas gracias en este mar ¡Báile esta bandera! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Veis y jime! ¡Ahí está la bandera de los juegos originarios también! Reconocerificación en el salón de Olímpico del cielo �� en el salón de Israel Le sobró após o mil desarmiento y desentrados Aquella flanada, allá por Villa Nuecorala Que nunca terminaban antes de aclarar ¿Dónde están los muchachos del tronco y del chubuco? Que se hicieron sus barras, Trujillo y Villa Olión Hoy cuando se sentieron los almas y mis sienes Mis ojos se deseen por la recogración Acatalia, vayas, vamos Ay, ciudad de La Habana, por pincas perfumadas Verenas arboradas, perdón de su pianta Ay, ciudad de La Habana, romántica y hermosa Mi amor es un reclamo, muchacha en este bar Ay, ciudad de La Habana, romántica y hermosa Mi amor es un reclamo, muchacha en este bar Ay, ciudad de La Habana, romántica y hermosa ¡Gracias!